Muy buena como equipo, estamos aquí en una avería de salto diferencial trifásico con este cuadro eléctrico en un colegio Fijaros que cosas más raras pasan Espero que me vayáis a acompañar en toda esta domoaventura Así deseo, ¿no? Por supuesto que sí ¡Venga! Pero antes, suscríbete abajo, al botoncillo rojo, ya sabes ¡No, da corriente! Activa la campanita, ¿eh? ¡Venga! No me entero yo ¡He conciado! ¡Motivado! ¡Que me cae la mascarilla! ¡Vamos, a crecer! ¡Vamos! En principio tenemos localizado dónde está el problema, en qué circuito Pero es que vamos a ver ahora lo que sucede Mira, si yo levanto este circuito ¡Pum! ¡Me cae! El diferencial trifásico Y se me encienden dos luces, David ¿Qué? Mira, mira, mira Mira, escucha Espérate, espérate Mira, mira Se me ha caído, ¿eh? Sí Pero espérate Bajo, se me apagan dos luces Mira, enciende dos ¡Pum! ¿Eh? Vamos a ver ¿Cómo? Si me está tirando este diferencial Supuestamente aquí no tengo corriente ¿Por qué hace esto? ¡Pum, pum! Madre mía, qué locura Vamos a ir por parte y vamos a hacer medidas eléctricas reglamentarias en la entrada ¿Vale? Muy bien Yo voy a cortar aquí ¡Pum! Colegio sin luz Me cojo una fase Y me la llevo a tierra ¿Qué tensiones tengo que tener? ¡Pum! Ahí a tierra ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bonito, ¿no? ¿384 voltíacos? ¿Cómo? ¿O sea que la tierra es una fase? No, 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 David No empecemos con tonterías Que esto no debería dar esta tensión Porque mira Entre fases Anda Si es la misma tensión O sea que la tierra es una fase La tierra es una fase Esto es L1 y esto es L2 ¿O qué es esto? A ver Mira, fíjate Ya empezamos mal Ya empezamos mal Bueno Vamos a seguir con L2 Y tierra Pi, pi, pi ¿Cuatrocientos voltíacos? No, tío, no Ya empezamos mal O sea Esto es una fase ¿Y sabes qué fase es? Si esta es L1 y me da tensión Y esto es L2 y me da tensión Pues esta La tierra, David L3 O sea, la tierra es esta La 3 La 3 Míralo, míralo Entre la 3 y tierra Tiene que haber cero voltíacos ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Estoy flipándolo Dios, Dios Qué chungo Escuches Entre la tierra Y el neutro Debería haber cero voltios Y ahí 221 ¿Sabes por qué? Porque esto es L3 O sea Esta fase Se me está derivando a tierra Primer fallo Que encontramos Grave Muy grave No, gravísimo Y tenemos que ver A ver A través de multifunción A ver Qué sucede A ver si es que Hay un fallo de aislamiento De los conductores O viene de la compañía O viene de otro edificio Esto es una zona Con frictivilla Y ahora vamos a ver Que nos ha encontrado Bueno, al margen de eso Yo veo aquí Un diferencial trifásico Y fíjate De 0,300 amperios Que si trasladamos la coma Tres lugares Son 300 miliamperios De sensibilidad ¿Verdad? Bien Y aquí veo Un diferencial De 30 miliamperios Dos polos O sea que Creo que hay selectividad Lógicamente 300 y luego 30 Bueno, bueno Ahora que no hay corriente Voy a meter las manillas Sígueme el cable Sigue este cablecillo Mira Esta es la entrada de fase Si yo le tiro aquí Llega aquí ¿Vale? Puentea con esta fase Sígueme el dedo Otra vez tenemos fase Y espera, espera Mira, mira, mira ¿Dónde subimos aquí? David Pero si es que Esta fase L3 Que es la que está derivada No pasa por este diferencial ¿Qué barbaridad? Porque lo hace saltar No pasa por este diferencial Sale L3 Viene aquí De aquí Puentea aquí Y de aquí Sube aquí Y de aquí Pero espera Está, está, está Hay muchos cables aquí conectados Fíjate bien Chutututututu ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Lo voy a arrancar ¿Y tú? ¡Bueno! ¿Esto es un puente? No, tío No, David A ver ¿Esto es un puente ¿Qué bonito, no? ¿Me están puenteando el diferencial? ¿Estamos locos perdidos o qué? ¿O qué quieres? ¿Que algún niño de este edificio se electrocute? Tío, no puede ser ¿Quién ha hecho esto? Mira, de coraje Bueno, está bien apretado Lo voy a separar Encima todo está bien apretado Está bien apretado, tío Han puenteado el diferencial Claro, hay una derivación Por eso ni se cosca esto Vamos a poner las cosas en condiciones Y a ver lo que sucede Muy bien Voy a seguir con estos seguimientos Ahora voy a megar O meterle 500 voltios A los conductores Para ver El circuito este Que ya lo he dejado El diferencial sin puentes Lo he quitado Además he puesto el neutro en el neutro Y la fase en la fase Que estaban cambiadas de polaridad Y voy a meterle 500 voltios Al circuito este Que es el que me da problema ¿Vale? Pincho la tierra Y pincho la fase Y fíjate ahora en el medidor Empiezo a megarlo Pincho Y mira Dios 6,1 voltios Le estoy metiendo 500 voltios ¿Qué significa? Que tengo Paso de corriente Que tengo Un paso de corriente Ahí Hay un fallo de aislamiento En ese conductor Ahora voy al otro ¿Vale? Mira Fíjate Pincho en el neutro A ver si es solo uno O solo dos Los dos me presentan fallos Tenía que ser Mayor a 0,5 mega ohmio Como mínimo De ahí para arriba Se debería ir de escala Porque mira Si te fijas En este circuito De al lado Que es luces de emergencia Que de hecho No presenta ningún fallo Lo ves Ahora tengo tensión Aquí ¿Lo ves? Y esto está puenteado Pues le quito tensión Voy a meterle 500 voltios En continuo Prueba de aislamiento Medida de clínica reglamentaria Y se me va de escala ¿Lo ves? Si Fuera de escala Y fuera de escala ¿Qué me está diciendo esto? Que me está arrojando el medidor Pues que en estas líneas Tengo un problema de aislamiento ¿De dónde procede? Vamos a verlo ¿Vale? Muy bien Vamos a decirle Menos grave Vámonos ahí Con el kit de la cuestión Aquí tengo una fase derivada Completamente a tierra Y el L3 Me está pasando A la tierra La L3 es tierra Con lo cual Si yo mido L2 Y la tierra Por ejemplo Que lo vamos a hacer aquí Ahora mismo Con estos conductores Espérate que me cambie La sonda Del medidor Si yo cojo Por ejemplo L2 Y tierra Fíjate En mi medidor Multifunción Las medidas Esto vamos a quitar Los fusibles De cuchillas de fuera Vamos a probar Si procede Esa Derivación a tierra Desde el contador Hacia acá Hacia el cuadro eléctrico O viene de fuera De la calle Agua arriba Eso es Tenemos que llamar A la compañía Distribuidora Que es Endesa De electricidad Para que en menos De 90 minutos Nos solucionen esto Porque está Una fase derivada Y claro Me está provocando Varias cosillas A veces que las tienen Enganchadas Las del barrio Bueno Aquí Seguramente Haya enganches Ilegales Y no uno Bastante Pero si Vamos a seguir Indagando así Si te digo eso Y más Si indagamos Un poquillo más Al cuadro David Que me he fijado Yo en estos dos circuitos Si estos dos circuitos Que están al lado De este diferencial Si te fijas Mira que ficha De empalme Tiene aquí Y eso por qué Y de aquí Y de aquí Me llegan Agua abajo Del general O sea Que estos dos circuitos No tienen protección diferencial Riesgo eléctrico De contacto Indirecto Y peligro de muerte Estos dos térmicos No están protegidos Con diferencial De 30 miliamperios Le he metido La pinza de fuguita Que la tengo aquí a mano Y no fugan No fugan Imagínate que empiezan a fugar esto O sea No solo es un peligro Sino que además Estamos pagando En la factura de luz Kilowatt o hora Que se están Yendo por la tierra Y encima Tirando el dinero Así ¿Vale? Mira 4,2 S De fuga a tierra Y 0,3 Que bueno Que están dentro De parámetros ¿Vale? Pero aquí le falta Un diferencial El número 19 Por eso es que Si no están fugando ¿Por qué no tienen El diferencial? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Si no están fugando ¿Por qué no tienen diferencial? Porque se lo quitaron Porque saltaría En un momento Ya lo arreglaron Y ya no pusieron El diferencial A saber A saber A saber Vámonos A lo que hemos dicho A la avería fundamental Y luego ya Degranaremos Más cosillas De aquí Del cuadro eléctrico Enfocándonos A la avería Porque esto requiere Un boom Y cuenta nueva ¿Sabes? Venga Y cuenta nueva Este cuadro está Fuf Pues eso También Tengo que hacer Y lo necesito Venga Señora directora David Fusible fuera Contador a cero Y ahora vamos Medir el aislamiento Con respecto a la tierra Adentro ¿Vale? Vale Bueno aquí ya no tenemos tensión Hemos quitado los fusibles Vuelvo a hacer O intentar hacer La prueba de aislamiento De conductores Con tierra Y metiéndole con esta fasecita 500 voltios en continuo ¿Vale? Ya lo tengo configurado Medida riso 500 voltios Y pincho una de las fases ¿Qué dices? Mira que inteligente Es el medido Me está diciendo Que ni se me ocurra Hacer la prueba Que hay 215 Además mira Voy a pinchar Para hacérsela Mira lo que pasa Titi titi Mayor de 50 voltios No le meto 500 voltios En continua Ni en sueño Ni en sueño Mira con la otra fase Igual 180 Nada No me deja Negarlo Mira con L3 189 con L3 Fíjate O sea que Claro Estos son conductores sueltos Estos ahora mismo Son conductores Quitados Sueltos Trozo metal Trozo metal Que sí Que pasan Que pasan por el Ojo Pasan por el contador Pasa por el contador Exactamente Pasa por el contador ¿Vale? Y con el neutro Vamos a ver que pasa con el neutro También tengo tensión Intento megarlo 50 voltios No lo megan Ni harto vino Claro No quiere No quiere El medidor complicarse Claro hombre Y yo tampoco Llámate a Sevillana A Endesa Distribución No A verías Pero ya Endesa Distribución Número 900 850 840 Vamos a ver Ya ha cambiado esto un poco Ya ha cambiado un poco Le he puesto Un diferencial aquí Porque yo no me puedo ir De una instalación Sin proteger los circuitos Con diferencial Me acostaría Y me preocuparía mucho Y no dormiría Y más siendo esto un colegio ¿Ves? Lo he puesto De hecho ya hay tensión ¿Ves? Y protejo estos dos Térmicos De magnetotérmicos Y no hay ningún problema No salta el diferencial Ni nada Bien ¿No? Sí Pero mira que cosas más curiosas Como tengo La Tierra Que es una fase Mira que tensiones Me están dando aquí Entre fase y neutro Mira 220 Y entre fase y fase Fíjate 390 voltiaco Claro Claro Esto no es normal Esto dices ¿Cómo puede ser? Porque tenemos La derivación de la fase En la entrada Como hemos visto antes ¿Vale? Agua Arriba De toda esta instalación Perfecto Y ya hemos llamado A la compañía De esa distribución Avería Y van a venir En menos de 90 minutos Especualmente Espero que cumplan ¿Vale? Pero ya Mira lo que sucede Cuando he quitado El puente de aquí Que si te fijas Antes Cuando empezábamos A grabar Yo así Yo hacía así Con el magnet Así Me sale andaluc Granadino Caritano ¿No? Con cceo Bueno Mira Yo subo aquí El magneto técnico De 16 amperios Y Mira Me tira este diferencial Porque lo está protegiendo Y no Este Que era muy raro Lo que hacía ¿Verdad? Sí Como estos son Unas lucecillas Que no para mí Hay ninguna importancia Ni para el colegio Yo voy a trabajar Mucho mejor ¿Vale? Cuando tengamos Resuelta La derivación De la fase a tierra Y ya venga Y me centre en esto Porque claro Fíjate Trabajar Mira ahora Ahora me ha tirado Este diferencial Trabajar Ahí Trabajar Con estas tensiones De entrada Fíjate Aquí entre fase Porque estas fases Aunque esté cogiendo el neutro Entre fase Y Tierra Fíjate Esto es neutro Perdón Pero la fase Es la tierra Exacto Ahora si lo he dicho bien Hay 220 voltiaco Y entre fase Y esta misma fase Que está derivada Fíjate Como la tensión Cae O sea que la L3 Es precisamente La que alimenta A este diferencial Y es precisamente La que está derivada Justamente Desde aquí Aquí hay muchísimos errores Tú no puedes salir De un magneto térmico De 100 amperios Y tener diferenciales De 40 No hemos dicho Que un diferencial Tiene que ser igual O superior A la intensidad Del corte general Claro Pues aquí no lo cumple Venga Claro del magneto térmico Tenemos que salir Del general trifásico Tenemos que salir A otro general Monofásico Con esa reducción De línea En condiciones Para alimentar A todos los diferenciales Que queramos Y ese general Tiene que ser De 40 amperios Porque está así Definida la instalación Claro que sí En este caso ¿Vale? Pero podría ser de 63 Entonces los diferenciales Tendríamos que Sacarlos también Igual O superiores Al general Muy bien Muchos problemas Que resolver aquí Nos vamos ya Con el tema ya Principal Principal Definido Y hemos dado Los primeros pasos Para que los solucionen Porque no podemos Hacer nada más Viene del exterior Ya por lo menos Hemos colocado Diferencial Este magneto térmico Que me tira A este diferencial Problemático Lo he bajado Provisionalmente Y cuando los solucionen Venimos aquí Hacer Tac, Tac Trabajo solucionado Claro que sí Muy bien Un abrazo muy grande Y a ti siempre Generen Venga Manuel Vamos a dejarlo tomando Venga Manuel Estoy deseando Volver aquí Y tomar medida Habrá Segundo vídeo seguro De este tema Claro que sí Manuel Yo quiero verlo Yo quiero verlo Gracias por verlo Gracias.